A las semanas te vi, ¿y qué hiciste? Nata, eres un cobarde, solo te gusta hablar. Soy cobarde. Según tú dices que estabas con tu mujer. Mentira, yo soy de a ti solo. Tienes toda la razón. Andrés, yo no miento. Bienvenidos a DN Deportes. El reconocido boxeador chalaco Jonathan Maicelo y Pantera Segarra hicieron una aparición en el programa Sábado con Andrés, donde cruzaron palabras de grueso calibre en un intento por abordar sus diferencias. Es algo que yo también comparto a Andrés, créeme. No tengo nada contra él, absolutamente nada. Lo que pasó en su momento pasó por cosas que él dijo y hizo. Es todo. Después de eso yo no tengo nada contra él, al contrario. Todo lo contrario. Nunca estoy a la expectativa de lo que él hace, a diferencia del señor sí de mí. Y eso de buscarme todo a mí, has tenido que buscar. Además, me encontraste una vez en una discoteca y no hiciste nada. Te aclaro, te aclaro que por respeto a mi esposa, que es ahorita, no podría ser absolutamente nada. Y ahora mete la esposa, qué cobarde, qué cobarde. El señor siempre se ha captado de ser ejemplo de vida. No, jamás, jamás. Por favor, jamás. Chito en boca, señor. Jamás. Yo lo dejé hablar a usted, ¿verdad? Cállese la boca también. Entonces, cuando el señor se capta de eso, sale una... Yo me voy a callar la boca no por respeto a ti, sino por respeto al señor. Por favor. Por eso me voy a callar la boca. Claro. Como queda, pero... Por eso, pues. Por silencio. Por eso esperemos... Andrés, el señor habló y yo me quedé callado. Pero habló sin ningún afaltamiento de respeto dentro de mi hogar. ¿Quién lo ha hecho? Gracias. Solo soy claro y directo. Te agradezco mucho. Solo soy claro y directo. Solo soy claro y directo. El ser claro y directo no quiere decir faltar el respeto ni ser malcriado. Nadie lo ha hecho. Entonces, tú tienes miedo a que diga cosas que no quieres escuchar. Es que... Más cosas que ya se han dicho... No lo voy a hacer. Más o algo nuevo. No, 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 no. No lo voy a hacer. No te está diciendo eso, este... No lo voy a hacer. Panterita. Te está diciendo que él no lo va a hacer. Simplemente... Espérate que yo acabe, ¿ok? Ya, chévere. Entonces, dijo cosas de gratis. En este país, el apoyo al deportista es tan complicado buscarlo que yo tuve que trabajar, hacer otras cosas. Y el señor se la pasaba diciendo cosas negativas sobre mi persona. Cuando en este país, en lugar de apoyarnos, y me ha pedido un apoyo, me dice, lo apóyeme con esto, yo iba y lo apoyaba. Pero el señor no hacía eso, el señor hablaba mal de mí. ¿Qué hago en el gran show? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago allá? Anyway, son cosas que yo no quiero repetir las días. Así es. Se jacta de ejemplo cuando, pues, ya saben lo que pasó hace un tiempo. El punto es este. El punto es que, pues, yo le dije a su hermano que tu hermano no se deja hablar mal de mí. Y me dijo que no, que no le va a decir nada. Entonces yo le dije a él, este, entonces, ok, ya yo se lo diré. Y pasó el tiempo y lo escuché hablando mal de mí en un programa, en otro programa. Es más, después la oferta de esa dijo que me iba a pegar. A las semanas te vi. ¿Y qué hiciste? Nada. Es un cobarde. Solo te gusta hablar. Soy cobarde. Según tú dices que estabas con tu mujer. Tienes, 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 tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. A ver. A ver. No miento. Mira, él lo está afirmando. Soy cobarde. Él dice que me buscaba, ok. Soy cobarde. Me encontraste una vez y ¿qué hiciste? Soy cobarde. Nada. Yo deseo hacer una, yo deseo nada. Soy cobarde. Deseo hacer una pregunta profesional. Me paré enfrente de él, Andrés. Claro. Me paré enfrente de él y lo miré. Él estaba sentado y me miró con una cara de gatito sano. Está bien. Y no hizo nada. Ese gatito estará el 14 de febrero contigo. El 14 de febrero contigo.